¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo, señoras y señores. Llegó la hora de pasarla bien, de divertirse, de olvidarse de todo. Vamos a reír, vamos a disfrutar. Y, señoras y señores, hoy tenemos mucho, mucho, mucho dinero para ustedes. ¡Suscríbete al Zoom, pendiente por Skype y pendiente las llamadas telefónicas, hablando de llamadas telefónicas! ¡Suscríbete al canal! 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 habla de dónde de bayamón de bayamón mi amor hay más de 60 chicles cuántos chicles hay aquí hay más de 60 y menos de cuánto todavía todavía no sabemos hay más hay más de 60 más cuántos hay buen número no ve si buen número pues hay más de 60 y menos de 97 está ahí está hay más de 60 y menos de 97 jeroz buenas noches gracias por su participación buenas noches y buenas noches quien me habla monserrate de sabana grande monserrate de sabana grande con cerrate hay 200 dólares y ya la tabla se cerró hay más de 60 y menos de 97 chicles por 200 dólares monserrate cuántos chicles hay aquí 85 85 no hay menos de 85 y más de 60 hay 25 números hay próxima llamada hello buenas noches 200 buenas noches a 200 dólares quien me habla milita así que me habla maría maría de qué pueblo mi amiga de río grande llévate los 200 dólares ya esto se cerró más aún todavía hay más de 60 chicles y menos de 85 chicles y menos de 85 chicles más de 60 y menos de 85 por 200 dólares mi amor cuántos chicles hay 26 ahí está cuántos 76 76 76 76 76 76 76 y tiene nervioso tiene nervioso eso dijo ella 76 no hay menos de 76 y menos de 76 y menos de 76 y menos de 76 y menos de 66 y menos de 76 o sea que está entre 60 chicles 76 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 77 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 Open House virtuales a través de todo Puerto Rico. Atención estudiantes y padres, Nuki University te trae sus Open House virtuales para que te conectes y participes de un recorrido por todos los recintos universitarios de Nuki University y su división técnica IBC. Estos Open House son para todo el que quiera conocer más de esta gran universidad sin tener que salir de su casa. Conocerán las instalaciones de la institución, los laboratorios y la variedad de ofrecimientos que tienen para ti. Busca más información en las redes sociales de Nuki University o en Nuki.edu. Por ti y contigo, Nuki University. Bueno, gracias a Nuki University yo tengo aquí 200 dólares y vamos a jugar el cierto y falso. Tengo el primer participante que lo es Juan Alberto. Buenas noches, Juan Alberto. Buenas noches, Juan Alberto. ¿Está por ahí, Juan Alberto? ¡Uepa! Ahí está. Juan Alberto, ¿está por ahí, JD? Está por aquí, espérese. Ok. Espérate. Se me fue ahí de cantazo, pero estamos aquí entrando. Pero igual, igual ahora en este momento está Dayan. 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 Que suba el micrófono y estamos cuadrados. Muy bien, Dayan, buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Dayan, ¿cómo estás? Bien. Bien. Y ven acá, ¿de dónde tú eres, Dayan? De tu abajo. De tu abajo. ¿Y con quién estás en tu casa, Dayan? Pues mi mamá y mi papá están en el otro cuarto. Muy bien. Dayan, ¿estás preparada para el cierto y falso? A ver. Dayan, tienes que decirme, sí, estoy preparada para el cierto y falso. Estoy lista para llevarme esos 200 dólares para tu abajo. Dayan, ¿estás preparada para el cierto y falso? Sí, sí. Es que la muchacha no ha comido. Tengo duda, tengo duda con Dayan. Dayan, mira. Está bien, Pompia. Dayan, ¿cuántos años tú tienes? 17. 17. Mira, cuando tú vayas a pedir trabajo, tú no pongas esa cara que te hagan la pregunta. Cuando tú tienes que... Mira, escúchame esto, Dayan. Y esto te lo digo en son, en broma y en serio. Pero en tu vida, como tú tienes 17 añitos, estás empezando a vivir. En todo lo que hagas, tienes que poner la cara que tú vas a ti. Segura. O sea, tienes que estar segura de ti mismo, sea lo que sea. ¿Está bien? OK. Dayan, última oportunidad al bate. Buenas noches, Dayan. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y estás segura? ¿Te vas a ganar los 200 dólares? Me los llevo para acá. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Esa es la actitud! ¡Eso es! Estoy dando aquí neurocoaching, aquí en televisión. Aquí, muy bien. OK, Dayan, vamos a jugar. Comenzamos el cierto y falso, Dayan. Tiempo ya. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el pantalón era utilizado tanto por mujeres y hombres. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El metal es uno de los materiales menos reciclados del mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Es uno de los más reciclados. Próxima. El elefante es uno de los animales con memoria en el mundo. ¿Cierto o falso? ¿Lo voy a repetir? El elefante es uno de los animales con más memoria en el mundo. ¿Cierto o falso? Falso. No, cierto. Próxima. La composición de la clorofila y la hemoglobina son casi idénticas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El átomo central de la hemoglobina es de magnesio. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. El triángulo y so se les tiene sus tres lados iguales. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima, Luxemburgo es... ¡Tiempo! Ok. Dayan, quédate por ahí, mi amor, porque ahora, ¿quién tengo por ahí, Aiden? Vamos a Juan Alberto ahora. Juan Alberto. Juan Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios y tú. ¿De qué pueblo eres, Juan Alberto? Del epicentro, de Guánica. De Guánica. Bien positivo, ¿eh? Juan Alberto, ¿te vas a llevar los 200 dólares, Juan Alberto? Seguro que sí. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí, vamos por ahí. Juan Alberto, comenzamos contigo rapidito. Rapidito, preparado, tiempo, ya. El signo de Capricornio pertenece al elemento de aire, ¿cierto o falso? Falso. Cierto. No, es falso. Próxima, si le agregamos azafrán al arroz, queda de color verde, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima, el muro de Berlín se comenzó a construir en la década del 60, ¿cierto o falso? Paso. Cierto. Próxima, Manny Manuel es conocido como el rey de corazones, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima, la estructura física de nuestro cuerpo está compuesta por dos partes, cabeza y extremidades, ¿cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima, la greca fue patentada en Estados Unidos, ¿cierto o falso? Cierto. No, falso. Próxima, el anillo de matrimonio se coloca en el centro de la calle, ¿cierto o falso? El dedo anular de la mano derecha, pues es el único dedo que tiene una vena... ¡Tiempo! No, es falso. ¿Qué dijo? Él dijo cierto, pero es falso. Ok, mi amigo, quédate por ahí porque ¿a quién tengo ahora? Paola, tenemos a Paola, tenemos a Paola que prende el micrófono, Paola, que vas tú. Paola. Eje. Paola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Paola? Bien, gracias a Dios. ¿Y con quién estás ahí, Paola? Con mi tío. Con tu tío. Tío, ¿cómo estás? Sí. Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno, escuchalo. ¿Son de dónde, me dijeron? De Dorado. De Dorado. Bueno, como estás ahí con tu tío, igual que todos los participantes, lo pueden ayudar, ¿está bien? Ok, Paola, comenzamos el cierto y falso. Tiempo ya. La ciencia que mide el tiempo se le conoce como orología. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. Otro nombre para la ley Foraker es la ley orgánica. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La pantalla conocida como Nostri se coloca en la oreja. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La capital de Andalucía es Sevilla. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto, cierto. Próxima. La energía eólica se obtiene del agua. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La bandera de los Juegos Olímpicos tiene seis anillos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Una persona que sufre de hemofilia. ¡Tiempo! Uy, buen trabajo todos. Bueno, me dicen por ahí que Juan Alberto sacó tres correctas. Diane. Diane. Diane sacó cuatro correctas. Pero Paola de Dorado sacó seis. Gracias a Nuki University se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Felicidades Paola y al tío! ¡Ahí está el tío contento! ¡Ahí está el tío contento! ¡Felicidades Paola! ¡Muy bien! Puerto Rico gana diversión. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. ¿Cuántos chicles hay aquí? Hello, buenas noches. Se acercan. Ahora se van. Ahora se van. Se acercan. Ahora sí. Ahora es que... Más de 60, menos de 76. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Marí. Marí. Marí, ¿de qué pueblo tú eres? Canoá. Marí, esto ya está para ti. Marí. Hay más de 60 chicles y menos de 76. O sea que tiene 16 posibilidades. Marí. 79. ¿70 qué? 69. 69. Ay, 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 ay. Ay, Señor Padre Amado. ¡No! ¡Oh! Hay menos de 69 y más de 60. Hay 9 entonces para jugar. 9. Está fácil, mano En su casa pendiente Voy ya mismo con los chicles Pero ya saben Hay más de 60 Y menos de 69 Vamos para lo próximo, Jadie Eso así, gracias a nuestra buena gente De Lotería Electrónica Con la promoción que más regala En este verano Óyeme, pompeate este verano Con Lotería Electrónica Que está regalando un total De 150 mil dólares en premios Desde 500 dólares Hasta un gran premio De 50 mil dólares Además puede ganar premios De 10 y 20 dólares al instante Participa jugando 5 dólares o más En cualquier juego de Lotería Electrónica Y envía por correo Tu cupón de participación instantáneo No premiado Que sumen 5 dólares o más Pompeate este verano Con la Lotería Electrónica Y participa ya Para reglas y más detalles Visita la página oficial De Lotería Electrónica En Facebook Juega pa' que te pegues Bueno, tengo los participantes Por vía Zoom Tengo a Corali Eso es Skype Por Skype Tengo a Corali Tengo a Ender Y tengo a Yanira Todos están por ahí Buenas noches Corali, ¿cómo estás? Hola Corali ¿Cómo estás Corali? Hola, muy bien ¿Y tú? ¿Tú eres de qué pueblo Corali? De Tualta De Tualta ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Con mis primos y mi tía Tu tía Tía, bendición Hola Hola Bueno, Corali Vamos a jugar Y también tengo por ahí a Ender Ender, buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Ender, ¿de qué pueblo eres papá? De Vega Baja De Vega Baja ¿Estás solo en tu casa Ender? No, estoy con mi esposa Y mi bebé Muy bien Y por aquí tengo a Yanira Yanira Q, Yanira Q ¿Cómo estás mi amor? Hola Saludos Saludos Yanira, te pasaste el blog Para salir en televisión ¡Ese! ¡Uepa! ¿Qué haces? Mira Yanira, Ender y Corali Vamos a comenzar Ok Coralis Tú tienes Coralis tiene La caja 1 Vamos a comenzar Con la caja 1 Ender tiene la 2 Y Yanira tiene la 3 Perfecto Ok, pues comenzamos con Coralis Coralis Esta caja Ahora mismo es la tuya Pero vamos a comenzar a jugar Este es tu lado Este es la de Edner Y este es la de Yanira Ok Coralis Usted ve las tarjetitas ¿Verdad mi amor? Tú ve las tarjetitas que tengo Al lado mío Ahí está, míralas ahí Ok ¿Qué tarjetita tú quieres Corali? Que yo te lea para ti Lotería electrónica Lotería electrónica Pendiente todo el mundo Corali Cambia la caja con una de la mesa Si no tienes Tómala de un participante Pero como tienes Cambia la caja con una de la mesa Tu caja Cámbiala O con la 2 O con la 3 ¿Cuál quieres cambiar? La 3 Por la 3 Ok Pues pongo La 1 aquí Y la 3 acá Muy bien Buena elección Ok Mi amigo Ender Ender ¿Qué tarjeta tú quieres de lotería? Dime por ahí papá Bloto Bloto plus Bloto plus La amarilla del medio Alex Ok Muy bien Toma la caja Del participante 3 Si no tienes Agárrala de mejor participante Toma la caja Como tiene Coge la caja del participante 3 Ah Ahora sí Pero qué pasó Ender se quedó con la caja de Yanira ¿Y ahora con qué va a jugar Yanira? Yanira no tiene caja Pero Te toca a ti ahora Yanira ¿Qué tarjeta vas a escoger mi amor? Instantáneo Pega 2 Pega 3 Pega 4 Lotería de Puerto Rico Powerball ¿Cuál quieres Yanira? Powerball Powerball Muy bien Dale tu caja a un participante Si no tienes Tómala de un participante Que menos te caiga Vamos Yanira La 3 La 2 o la 1 Yanira Yanira ¿Cuál tú quieres? La de Ender Que tiene 2 Ender Que tiene 2 O la de Coralis La de Ender Que coja otra La de Ender La 1 o la 2 ¿Cuál quieres? La 2 La 2 Muy bien Ok Corali ¿Qué tarjeta quieres mi amor? ¿Qué tarjeta quieres? Instantáneo Instantáneo Muy bien Dice por aquí Corali Cambia la caja con alguien Si no tienes ninguna Tómala de un participante Corali está aquí ¿verdad? La 1 o la 2 Corali Para ti ahora Cámbiala La 3 No la 3 La 3 la que tienes La 3 la que tienes La 1 La 1 Ok La cambiamos con la 1 Volvió a la de ella Muy bien Ender Te toca a ti papá Lotería de Puerto Rico O pega 2, pega 3 y pega 4 Pega 2, pega 3 y pega 4 Ok Dice Dale Tu caja al participante 3 Si no tienes Tómala de otro participante Pero como tienes Dale tu caja Al participante 3 Y a Yanira ganaste Pero ahora va Yanira Yanira Ajá Regala tu caja A un participante A quien tu le quieres Regalar A la 1 A Corali Le quieres dar otra O le quieres dar una A Edner Y ahora se va a saber Si A Edner Ok Y tu le quieres regalar La 2 o la 3 A Edner La 3 La 3 Ok Vamos allá Que buena samaritana Ahora si Voy con Corali Corali Si esta la ficha roja Aquí Tu te vas a llevar 200 dólares Si no esta Edner o Yanira Lo tienen Si 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 Se llevó Corali Los 200 dólares Felicidades Mi amor Nosotros Venimos una pausa Venimos ya Este Puerto Rico Gana Corali Te llevaste los 200 Felicidades Venimos rápido